La América Latina y Argentina puntualmente son, por sobre todas las cosas, americolatinistas. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de ahí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores, reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país. Y esa unión que tenemos que lograr entre la Unión Europea y América Latina, hay que lograrla y hay que seguir trabajando.